Creo en Dios Padre, Creador del Universo En el Hijo y en el Espíritu Santo Creo en la oración de cada día Que alivia todo tipo de quebranto Creo en Dios Padre, Creador del Universo En el Hijo y en el Espíritu Santo Creo en la oración de cada día Que alivia todo tipo de quebranto Creo en las estrellas y en la luna Creo en el sol que me alumbra los días de mi calendario En el rugir del mar bravío Creo en el rumor del río y en mi santo escapulario Creo en las estrellas y en la luna Creo en el sol que me alumbra los días de mi calendario En el rugir del mar bravío Creo en el rumor del río y en mi santo escapulario En el amor no estoy seguro Si me enseñaron a creer tan solo en uno En ese amor que nace de lo más profundo Amor de madre lo más grande de este mundo Bravo, 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 bravo ¿Cómo no alegrar esta mañana los corazones de estas madres? Con la voz y la guitarra de Judith Rodríguez Osvaldo Flores Bienvenido a cada una de ustedes Que reciban esta bendición Nada como la bendición y el amor de una madre Judith, me abriste el corazón Me hiciste recordar ese amor por mamá, por las abuelas Me hiciste recordar de dónde venimos Y cómo debemos honrarlas Creo el tema de esta canción Háblanos un poco Creo de Reinaldo Armas Hay muchas canciones en el repertorio popular de la música venezolana Que tienen como tema de inspiración la madre Porque es que nosotros somos una sociedad matricentrada Y la formación para ser mamá nos viene desde niñas Y nos enseñan desde niños que es un amor irreductible Que es un amor sin autoestima Que no importa como sea el muchachito Nosotros tenemos que quererlo, soportarlo Y hasta el final de nuestro día Y entonces nuestros compositores de alguna manera Han recogido eso Y esa frase con la que Reinaldo Armas Termina esa canción donde dice En el amor no estoy seguro Pero me enseñaron a creer tan solo en uno Amor de madre Amor de madre Lo más grande de este mundo Eso no tiene ningún tipo de discusión para nadie Y nos enseña a ver con devoción Porque yo siento que la maternidad la podemos ver Hacia arriba viendo a nuestra madre Y hacia abajo viendo a nuestros hijos Cada vez que suena una nota de la guitarra Es un llamado a tener conciencia Que no importa Como haya sido la historia con mamá Con tu mamá O como haya sido la historia de las madres de la familia Cada una de esas notas Es una gotita de reconocimiento Gracias Osvaldo Por acordarnos esa melodía Por recordarnos también Desde cuando estábamos en el vientre de mamá Y gracias Judith Porque bueno, yo pienso igual que tú Que nos criaron, ¿no? En que debemos ser buenas madres No nos importan las historias Pero está como en nuestro ADN Sí, es nuestro patrón cultural Y siento que es muy bonito Porque a pesar de que nos puedan explicar biológicamente Ese lazo que no se rompe nunca con tu hijo O lo puedas explicar espiritualmente Hay una certeza afectiva allí Que incluso, lo repito La puedes ver de aquí hacia arriba O sea, yo sé que mi madre me ama Exacto Y mis hijos saben que yo los amo, ¿no? No importa Para aquellas personas Aquellas mujeres Que no han sido madres biológicas Sí Pero es que nos convertimos en las madres de muchos No O sea, ya el querer abrazar El querer proteger El querer besar Dedicarles la canción Llevar al muchachito Sea tu sobrino Sea, bueno, el ahijado Sí O cualquier niño que vemos en la calle Buscamos protegerlos Tú sabes que Andrés Eloy Blanco En uno de sus poemas decía Que cuando se tiene un hijo Se tienen todos los hijos del mundo Todos Y eso es una gran verdad Y para nosotros La madre venezolana Que además de eso Es generosa en los afectos ¿No? Que es capaz de acoger Mira, a los hijos de sus amigos como propio A los amigos de tus hijos Hay una canción de Noret Que habla de eso De muchas mamás Y con la que me siento identificada Porque las abuelas son mamás Sí Las tías son tus mamás Los certifico Así es Los certifico Tú también Ellas te cuidan A veces se convierten en tus enemigas En la adolescencia A veces tú con qué derecho Pero terminas queriéndolas Porque saben el aspecto que hay allí Tú terminas siendo madre siempre Porque en cada muchacho que ves Tú ves ahí a tu hijo Ves una historia Y no Y en estos momentos sobre todo Cuando muchas de nosotras Tenemos a nuestros hijos fuera Y entonces nos dicen Pero es que tú estás regalada con ese chamo Y tú dices Ojalá que mi chamo Cuando afuera necesite el afecto de alguien Consiga a alguien Encuentre a alguien Que sea capaz De tomarle la mano De darle ese abrazo De hacerle ese seguimiento Porque a veces no se trata solamente De que puedas entregar Digamos recursos económicos Manutención No Es el abrazo La energía Es el abrigo Es la bendición Creo que en Venezuela Tenemos algo Y no importa Desde el país En el que nos veas Solamente quiero compartir Esta costumbre Que es Dios te bendiga Dios te bendiga El salir de la casa Bendición mamá Dios te bendiga Cuando llegas Dios te bendiga Llamas por teléfono Y si no A cualquier muchacho Dios me lo bendiga Que les vaya bien Es parte de ser mamá Pero es que es incluible Hasta en los mensajes de texto Tú te estás texteando Y lo primero que le pones Bendición mamá Dios te bendiga De una vez Yo quiero que ustedes Piensen en esas madres De su familia O en esas madres Que ustedes Han conocido En sus amigas En sus hermanas En sus tías Y hasta ustedes Viendo la televisión Los ven a nosotros Aquí compartiendo Ese amor Sí Y que reciban este tema ¿Qué temas nos traen En este momento? Hay tantas cosas bonitas Para regalar a una mamá Y sobre todo En el caso de la música La forma como las mamás Se vinculan Con las canciones ¿No? Como las relacionan Con su proceso Y como uno quisiera Hacerles un regalo Así inmenso En el repertorio musical Venezolano Hay muchísimos Claro Que hablan de la madre Pero esta no habla de la madre Sin embargo Tiene una anécdota Bien interesante Este tema Tú sabes que Cuando Luis Miguel Grabó su disco México en la piel Era un disco En homenaje A los grandes Compositores mexicanos Sin embargo Incluyó motivos Ok Del maestro Ítalo Pisolante Dentro de las canciones Que estaban en ese repertorio Los hijos de Ítalo Por supuesto Empezaron a tratar De localizar A los productores Para ver Cuál era la razón Si él no sabía ¿Cuál era el motivo? Claro ¿Cuál era el motivo? Porque imagínate Un compositor venezolano En un disco Homenaje a México Inmediatamente Cuando lo contactaron Él les comentó Les dijo Yo sé que ese compositor Es venezolano Pero esa canción Tiene que ver Con mi mamá Y es la canción Que a mí me recuerda A mi mamá Queremos dedicarle Esta canción A las mamás presentes Y a las que Como tú bien dices Están más arriba Están más arriba Claro Porque No hay mejor motivo Que cantarle a tu mamá Una rosa Pintada de azul Es un motivo Amor ¿Canto? No, yo canto muy mal Yo te lo regalo Una simple estrellita Unos ojos Bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote así Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo de amor Eres tú Una rosa pintada de azul Yo no sé Si cantar Si llorar Si decirte Osvaldo Te amo Judith Te amo No sé Libre Libre De verdad Sí De verdad que sí Esta mañana Es un regalo Sí Es un regalo Para tomarnos el café Para cantar bonito Para tener un motivo de vida Sí Para sonreír Para dar las gracias Y para las que somos madres Decir Mi motivo mayor eres tú Y dedicarles también esta canción A nuestros hijos A nuestros hijos Claro, por supuesto Hay algo importante Que tiene que ver con este día Porque todo el mundo dice Es un día comercial Y tú dices Ah, ok Puede ser un día comercial Pero Los días de las madres Son todos los días Mentira Son todos Pero yo los quiero celebrar Viernes, sábado, domingo También este fin de semana No, pero yo quiero Exacto Pero siempre es bueno Hacer un alto En esa cotidianidad Y decir Hoy me voy a dedicar a ti Hoy es un día para ti Hoy nos queremos dedicar A ustedes en casa Imagínate a tu mamá que le digas eso Eres una en un millón Sabiendo darme el trato justo A mi medida Tanta dulzura a la vez Eres una en un millón Eres una en un millón Y por eso Yo te canto esta canción Si bien son bellas Las estrellas Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Conocerte fue mejor Conocerte fue mejor Porque tú brillas más que el sol Sin duda alguna Eres una en un millón Y seguimos en esta serenata En este concierto A las madres Mami Solamente quiero decirte La mejor elección de alma Que he tenido Ha sido Escogerte como mamá Gracias 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 Porque esta canción Judith Yo no sé si Dylan pensó en su mamá Cuando escribió esta canción Pero Por lo que Sabemos que hay excepciones Y las excepciones Confirman la regla Pero por lo general Uno siempre piensa Que su mamá es única Al menos única con uno No sé si pensó en la mamá Pero pensó en una mujer Sí Indudablemente Indudablemente No pero Pienso que Que la canción acerta Definitivamente Por eso que Siempre estás ahí Con el acierto En la sonrisa Contigo es plácida la vida O sea Que ser más permanente En tu vida Que tu mamá A veces monitoreando A veces absorbiendo Tus problemas A veces no quisieras Que estuviera tan pendiente De ti Pero Bueno es un signo Y volvemos otra vez No siempre lo entendemos Pero a medida que Vamos creciendo Nos damos cosas Cuenta de muchísimas cosas De cuantas veces Esa sonrisa plácida Y en el interior De esa madre Lo que había Era un gran dolor Una gran preocupación Una gran tristeza Pero es parte De eso Pero tampoco podemos Juzgar a las madres Que dicen Es que yo no tuve Ese instinto Gracias a ellas También vinieron Seres maravillosos A este mundo A hacerlo distinto Y quizás Y quizás Muchas de las canciones Que a veces decimos Guau Un temazo Vienen desde ese dolor ¿No? O desde esa madre Ausente Hay algo que Hay canciones Que tienen mucho Que ver con eso Hay una canción De Rubí Pérez El compositor Cubano Que se llama Después de ti Después de ti No hay nada Ni sol ni madrugada Ni sol ni madrugada Por supuesto Y yo cuando la escuché La primera vez Pensé que era una canción De despecho Y luego lo escuché En una entrevista Decir que la escribió Cuando venía Al cementerio De despecho Y su mamá Entonces cuando tú Conoces esa historia La canción tiene Una dimensión Totalmente diferente Ahí la estoy escuchando Ya la sacaste Sí No tienes un pedacito Que no puedes Ni vidas Ni esperanza Después de ti No hay nada Ni luz Ni madrugada Tentura Ni tormenta No hay nada Si tú faltas Después de ti No la tenemos ensayada Pero fíjate Pero no importa Es un clásico Y tocó el corazón En la de Es que fíjate Que lo nombraste Y llegó No sabía Que había sido Después de la pérdida De su madre De su madre Y bueno ¿Cuántos de nosotros No has sentido Esa ausencia Pero a la vez La presencia Claro De esa protección Sí Que se mantiene Incluso Que se mantiene Que se mantiene Incluso Porque tú invocas En cualquier momento De miedo Esa expresión nuestra Ay mi madre Es una invocación En un momento De miedo Fíjate ¿Cómo acudes A ese refugio Cuando tienes miedo Cuando pasa El cordón umbilical Que jamás Se rompe Tengas La edad Que tengas Estén en este plano O en otro plano Hayas conocido O no A mamá Es un cordón umbilical Que está allí Sí ¿Y cómo hacemos? Yo me acuerdo Que una amiga Psicólogo Me dijo ¿Cómo estás durmiendo? Yo fui Porque en ese momento Como todos Atravesamos por Etapas Cosas de la vida Entonces Fíjate Cómo amaneces Y yo le digo Amanezco así Y a mí Dice En posición fetal Eso quiere decir Que necesitas Protección Entonces El ser humano Cuando duerme así Es porque está Recordando Cuando estaba protegido En el vientre materno Fíjate Qué fenómeno ¿No? Sí ¿Hay algún sonido De la guitarra Que te recuerde O que tú veas Reflejado En esa melodía De mamá? Sí Hay mucho ¿Qué nota Te saldría Osvaldo? Mira Hay un tema Voy a tocar Un pedacito Sí, claro Si Yudi lo permite No, yo estoy disfrutando Esto Esa conversa Está muy rica Esta mañana Voy a ver si me recuerdo De un tema Del maestro El gran maestro Aquiles Baez Un tema Que se llama La Casa Azul Él compuso ese tema Yo me imagino Que para su Su casa materna Donde él vivió Creo que era La casa de la abuela No estoy tan seguro De la historia De la canción Pero a mí siempre Esa melodía Me conquistó Y yo Bueno Hace muchos años Me la aprendí Me vino ahorita Cuando tú me haces La pregunta Voy a tratar De recordar Ciertas notillas La Casa Azul La Casa Azul Que es un tema Del maestro Aquiles Espectacular La Casa Azul 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 Como moviste Mi fibra de mamá Sí Yo no sé Si tengo la edad O no Para ser tu mamá Pero te quiero decir Dios te bendiga Amén mamá Dios te bendiga Solamente quería decirte eso Porque esta canción No me recordó a mi mamá Me hizo recordar a mis hijos Y me diste muchísimas ganas De llorar Me sentía Meciéndome Claro Con esas barrigas Es una melodía espectacular Yo una vez la toqué Delante del maestro Balán Este Ángel Balán Es un maestro De Carabobo Maestro mío Y él me dijo El que compuso esa canción Tiene que tener una conexión Bien profunda Entre el instrumento Y su alma Y su alma Porque es una relación increíble Como él logró La melodía Con la rítmica La cadencia De la canción A ti te vino esa nota Y ese recuerdo A mí me vino La memoria celular De mi cuerpo Activa Con el embarazo De mis hijos Y el dar a luz Gracias Porque es que Ese es otro detalle También Cuando vamos Al día de la madre Que pareciera Que estamos concentrados En las mamás En las abuelas Pero también Nos concentramos En el privilegio Y la emoción De ser mamá Y en el repertorio De la música popular Venezolana Insisto en esto Porque venimos trabajando Mucho en eso Desde las coloraturas Nosotros nos vamos a encontrar Con que nuestros más exquisitos Compositores Se han dedicado O escribieron Nanas Nanas Canciones que tienen que ver Con el arrullo Bueno, tenemos Otilio Galíndez ¿Te acuerdas? Claro Duerme mi tripón ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, claro Tenemos al mismo Aldemaro Romero Cuando decía Capullito Que sueña Lino y almohada Que son canciones de cuna Y Simón Que tiene una canción Hermosísima Que para mí Narra La conexión Que hay entre el embarazo Entre el sueño Que tú tienes ¿No? La proyección Que hace El idealizar Sí Y en mi caso Bueno Mi hijo Que es el que me recuerda El que me trae esta canción No existían los ecos Estos 4D Que ya ves al muchacho Cásico Todo Sí, sí, sí Vestido y todo ¿No? Sino que Tú hacías un ejercicio Grande de imaginación Tratando Lo sentías Sí Tratando de soñar Como sería Y esta canción Se la escribió Simón A María Teresa Ya sí Cuando María Teresa Estaba embarazada Cuando estaba En su primer embarazo Y yo La cantaba A mi bebé Cántase Cuando llegue mi niño Cantaré Cantaré Cuando llegue mi niño Reiré Reiré Se retratarán Se retratarán Los pájaros En la laguna Y los árboles En los pozos Azules De sus ojos En los pozos Azules De sus ojos Luego llegó mi niño Se retratarán Como la lluvia En pequeñitas gotas De rocío Por eso canto Por eso río En pequeñitas gotas De rocío Por eso canto Por eso río En pequeñitas gotas De rocío Y mi niño Y mi niño Amor lleno de gracia En compañía De ustedes Por donde podemos Seguirlos viendo Escuchando Acompañando Bueno Nosotros Yo tengo Mi canal De youtube Que se llama Judith Rodríguez Amor y Bolero Ahí están Los contenidos De las coloraturas Las coloraturas Es un espacio Dedicado a la investigación De la música Latinoamericana Ahora estamos muy Concentrados en Venezuela Por el tema De la preocupación Que tengo Por el hecho De que No nos estamos Escuchando Nuestros talentos No están siendo conocidos Lo nuevo que se está haciendo No le está llegando A la gente No están Comunicando Lo que estamos haciendo Y en ese canal Pequeñito Pues yo me encargo De rescatar De recoger De buscar De compartir No solo la música De ayer Sino las nuevas cosas Que se están haciendo ¿Tienes algún concierto Para el día de las madres? Sí El día Tú sabes que yo El día de las madres Tradicionalmente Nosotros venimos de Valencia Y yo todos los domingos Día de las madres Hago un concierto A las 10 de la mañana ¿Por qué a las 10 de la mañana? Porque a las 10 de la mañana Tú puedes tener el detalle De llevarla a ella Y darle un regalo Antes de que entre Todo el mare magnum De la casa Porque entonces De repente Cuando llegas a la tarde Llega todo el mundo Y no le da chance Y no le da chance Y a veces ellas terminan Estrabajando Y no hay un detalle Para ellas Ella, ella, ella en especial Entonces Ellas La idea es que Lleva a la misa Lleva a desayunar Y dale un regalo Para ella Regálale música Regálale un recuerdo Imborrable ¿Lo tienes este domingo? Y lo tengo ese domingo 12 de mayo ¿Por dónde pueden ver La información? Lo van a encontrar En mi Instagram Arroba Rodríguez Piso bajo Judith Ahí van a encontrar Ahí van a encontrar Las invitaciones Para que puedan hacer Las reservaciones La entrada La entrada es sumamente económica La experiencia que tenemos Es que la gente se va con todo el combo familiar Y disfrutamos además de esta música Y se regalan música Regálenle a su alma Estas notas de amor Gracias Osvaldo Gracias Osvaldo Flores y Barra Por Instagram Y Osvaldo Flores Por TikTok Allí tienen toda la información Que mejor regalo Para nosotras Las madres Y para que ustedes También Manden el link Para esas personas En el lugar En el que estén Nos despedimos Con las notas Como siempre Les digo Gracias 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 Mil bendiciones Recuerda que eres un ser único Eres un ser de luz Y feliz Día de las madres Chao Chao Feliz Día de las Madres A todas